Me voy a acercar a nuestro ministro para formar parte del team aquí de Arubares como director interino. Así que nosotros podemos hacer cambios con el trabajo tan necesario. Esperando que los turcos lo caminan que no nos tienen planeado. Y junto con el personal de Arubares nos llega y logra nos meternos. Esto es muy importante. De manera que su visión de visita en verdad que Arubares me servirá poco menos administrativo, pero más dinámico. Ya, salimos por Van Böyten, salimos delante y hacer en verdad lo que se meten a quien logra, que es una entidad que es sumamente importante para nosotros, compatriotas que vivimos en Holanda, nuestros estudiantes. Y tú eres uno que quiere, de parte, el mundo financiero que quiere invertir aquí en Arubares, en nuestro país. O sea, en esta esfera turcos, cada manera que nos tienen planeado, nos lo hacen unos esfuerzos, aquí es un reto más grande, y no está preparado. Ya que nada, me quedan dando tanque en este. Gracias. Fíjate por estar aquí, para poner confianza en mí y me lo no voy a depredar vos pensabas. Muchas gracias. Muchas gracias.